Navidad, orgullo muy mexicano Solo quedan ruinas de vivir En el recuerdo de los dadares Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Tú, eres más de mi piel Porque ya tus lágrimas no me forman Yo sé que merecías más Vivimos en Irán apareciendo en tu recuerdo No he podido olvidarte más de la noche Cuántas cosas secretas le contaría Los esperamos el primero de abril en el restaurante Las Tertulias Ahí vamos a estar cantando muchas, muchas canciones bonitas para que nos acompañen Los invitamos, es un evento totalmente familiar Gracias Bueno pues los esperamos el sábado primero de abril en el restaurante Las Tertulias En avenida Cuauhtémoc 19, entre Puebla y avenida Chapultepec 200 pesitos amigos, no es nada caro el donativo 200 pesitos y van a disfrutar de una variedad muy completa Con mariachi grupo, ballet, una variedad versátil artística y una noche mexicana ¡Suscríbete al canal!